Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de aulasdeespanolonline.com.br ¿Y de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la solución del ejercicio con hueco de esta semana, ¿ok? Yo tengo la frase Coedo, que es un amigo mío, vacío, compuesto, una canción muy chula. Entonces, primeramente he puesto muy chula, porque chulo, una cosa chula en portugués es una cosa medio baranga, con poco gusto, poco estilo o demás. Pero en español, chulo, es algo bueno, una cosa bacana. Por eso he colocado esa palabra para poder trabajarla aquí en clase. Entonces, también tengo que hay H-A-Y. La primera opción. No puede porque es de existencia, ¿ok? Y no estamos hablando de existencia, estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Después tenemos A-Y o A-Y. No puede ser porque es una interjección de sorpresa o de dolor, inclusive. Después yo tengo en la última opción, que es la 4, yo tengo A-I con tilde, que es A-H-I con tilde. Y no puede ser porque ese A-I es de lugar, ¿ok? Entonces, finalmente la respuesta es la 3, H-A. ¿Por qué? Porque es el verbo haber conjugado. Entonces, se usa para crear el pretérito perfecto, ¿ok? Entonces, yo tengo yo he compuesto, tú has compuesto, él, ella, usted ha compuesto, nosotros hemos compuesto, vosotros, vosotras habéis compuesto y ellos y ellas han compuesto, ¿ok? Entonces, la solución sería, cuedo, A compuesto, una canción muy chula, A con H-A, ¿ok? Entonces, nos vemos. ¡Gracias!